Nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Yopal, precisamente para hablar de eso, pues ya hacemos caso, aparte del tema de lo del acueducto, pero hablamos de la reunión que sostuvo con el embajador. De ese cuenta, anoche los medios de comunicación estaban ampliando información, la forma tan celebratoria, digamos así, que la embajada de Japón celebró los 63 años de Hirohito. ¿Hirohito? No, Hirohito, si es, o Naurito. Sí, todos son hitos. Son hitos allá, que es el primer ministro, el emperador allá. El emperador, pero esa figura se ha venido a menos Rubén Darío, porque Japón, usted sabe, fue protagonista del primer orden de la Segunda Guerra Mundial, perdió la guerra, bueno, en la guerra no hay ganadores, todos somos perdedores. Japón perdió la guerra cuando los Estados Unidos lanzaron las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de junio del 45 y la figura del emperador, que era una figura de casi dios, era un semidios, se vino al piso y entonces, en ese entonces el emperador Hirohito tuvo que darle a su pueblo japonés la explicación o la información de que habían perdido la guerra y que él, como cualquier mortal, lo aceptaba, de tal suerte que perdió, digamos, como esa imagen de gran personaje, de endiosado, de gran altura, que estaba por encima del resto de los mortales. No obstante, en el Japón sigue siendo muy reverenciado y respetado la figura de los emperadores, pero ya no tiene la fuerza que tenía años atrás. Muy bien, Rubén, pero bueno, vamos con los 6, 7 invitados que tenemos desde Expo Llanos. Expo Llanos, pues un evento que todos conocemos, le hemos ido haciendo ruido. ¿Por qué le hacemos ruido? Porque a las cosas buenas hay que hacerle ruido. A las cosas interesantes que ocurren en el departamento hay que hacerle ruido, hay que mostrarlas, hay que hacerlas ver como asuntos que traen desarrollo positivo para el departamento. Y Expo Llanos es una de esas cosas buenas. El señor Daniel Engativá, un empresario reconocido, funcionario que ha trabajado en el sector privado, pues echó al hombro este certamen en colaboración y apoyo desde luego con el señor gobernador Salomón Zanabria. La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Oiga, ayer nos dimos cuenta del importante apoyo de la Cámara de Comercio, muy importante. Muy importante. A ver, Rubén, si a una persona que fabrica cotizas le dice la Cámara, ¡Ey, tranquilo, Óscar! Yo le pago el stand para que usted lleve sus cotizas y las exponga allá en ese evento donde va a haber miles de personas. ¿Y para que todo es ganancia? Todas ganancias, Rubén Cho. Todas ganancias. Ahí le llega. Y eso hizo la Cámara con cerca de 40 más. Tal vez Carlos Rojas nos lo va a explicar. Pequeños diros, ¿con quién vamos? Bueno, inicialmente, ¿cómo le fue al alcalde con el embajador de Japón? Le estaba diciendo que la celebración de los 63 años del primer ministro, bueno, la figura japonesa, fue muy, 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 con todo. El caché allá en Bogotá, en la embajada japonesa. Toda la solemnidad. Y el alcalde de Yopal fue uno de los pocos alcaldes invitados a eso debido a una relación especial que hay entre el gobierno de Japón a través de su cuerpo diplomático. Aquí ya estuvo el embajador de Japón en repetidas ocasiones y ha expresado una particular admiración por la tierra llanera. Pero, ¿qué nos dijo el alcalde acerca de esta posibilidad, del encuentro con el gobierno de Israel y todos estos aspectos? Él es Luis Eduardo Castro. Los seguidores, su radio escucha, segundo sí, hicimos presencia en una agenda bien larga. El primero embajador de Israel que teníamos previsto un taller, donde él va a venir con un festival de cine al departamento, a la ciudad de Yopal. Se concretó y segundo, estar interesado en un programa, hoy lo discutimos en la Junta de Gobierno, para mujeres que quieren capacitarse y les interese tener el tema de aromáticas y una de esas, porque recuerden que Israel es bueno para producir en terraza y en ese tipo de situaciones. El segundo escenario, estudiantemente, estuvimos en Anato recibiendo la excelente noticia. Cuando yo decía el gobierno, nos tenían sobre 21, 22 en el puesto en la línea de turismo. Hoy, con la ayuda de todos, la institucionalidad, el señor gobernador, las fuerzas vivas, los medios de información, los ganaderos, obviamente hoy estamos ya en un puesto 15, con una buena perspectiva. ¿Siguiente? ¿Ocho puestos avanzamos? Ocho puestos avanzamos en una perspectiva de desarrollo, reactivación económica. Y en Palma, yo en el discurso, me dio tranquilidad el discurso del doctor Pedro, que nosotros estamos ya encauzados en el programa de desarrollo que él presentó, para la línea del turismo donde mueva la economía, desde lo pequeño, los microempresarios, la empresa, todo lo demás, y las familias humildes en tema de reactivación en gastronomía. Además, quiere decir que aquellos que cuestionaron que nosotros estamos haciendo bazares, el presidente sí por el contrario, nos reconoció cómo salir de COVID con una reactivación económica en este tipo de eventos. Y obviamente, el evento con el embajador de Japón, que fue un honor, fue la única ciudad o alcalde que estuvo invitado, allí estuvo la crema innata, por decirlo en términos coloquiales. Pero lo más importante es que tiene la retentiva el embajador Ayupal, a Casanari, y está recomendando que se haga un convenio con Agrosavia para trabajar el tema de investigación en tema ganadero. Señor gobernador, alcalde, ¿qué implicaciones tiene la realización de este evento dentro de la economía capitalina, y en la expectativa y en la perspectiva nacional? Sin duda, va a mover muchísimo la economía en tema de mandar, pues tenemos un buen aeropuerto, el tema de hoteles, el tema de comida, el tema de taxis, todo pequeño y grande. Aquí han dado la posibilidad de que los vendedores ambulantes, los pequeños microempresarios y empresarios, artesanías, todo se mueva en esta línea. Además, los veterinarias, todo se va a mover en temas de economía. Yo creo que las cifras nos las darán muy pronto, como lo hacemos en nuestras diferentes actividades. Felicitar al gobernador, a Daniel Engativá y a todos los que hicieron posible, al propietario del establecimiento, que pues cuando yo inicie el gobierno vine acá, era un predio por ahora y esto en la cabeza, pero mire, ya tiene bastante, en un 70, 80% y ya se realiza el primer evento. Señor alcalde, ¿qué se puede decir? Por ejemplo, también los empresarios han tenido un espacio muy importante acá, no solamente el asunto es ganadería, el asunto también es son emprendedores, que es un impulso que les está dando la Cámara de Comercio con el apoyo de las autoridades municipales y departamentales. Lo acabo de decir, Rubén Darío, muchas gracias y eso usted tiene toda la razón, el tema de microempresarios, pequeños empresarios, de toda esa línea, todos salen beneficiados, los taxis, el transporte, todo se va a beneficiar con esta propuesta en marcha, este evento. Y felicitar la sagacidad, la idea de Daniel Engativay, de los ganaderos, de la Cámara de Comercio, del San Gobernador, de hacer posible este evento y a nosotros obviamente gratitud, porque nos vinculamos en lo que nos tocaba, porque esto es hacer un equipo, a la policía, al ejército, todos colaboran para el caso. Bueno, ahí está, un evento muy bueno, expoyanos indudablemente, mi apreciado Oscar. Muy buen evento, un evento tan bueno pues que en las primeras de cambio ya se nota la resistividad de la gente, ayer un desfile interminable de vehículos.